El Nacional llegó a la cancha de los Andes porque aquí hay un duelo por la promoción, algunos para capturarla como el equipo atlético de Rafaela y otros para evitarla como el equipo local. Acá hay un clima, le digo, de mucha cordialidad y se juegan mucho los dos. Sí, es un partido de fútbol. Creo que de diferentes objetivos hemos logrado tener la posibilidad de estar acá ahora en esta situación y nosotros tener la posibilidad de salir y obviamente Rafaela la posibilidad de seguir para poder tener un lugar en primera división. Nos conocemos de años, pero aparte hay una realidad. A mí también me ha tocado estar peleando en la estancia que está Luis hoy y él lo hable que lo diga desde esa posición porque la mía es más favorable, estamos por algo que es más gratificante. Pero sí coincidimos en que esto es fútbol. Yo creo que uno empieza a sentir que esto es así porque sabe que de una manera u otra siempre es el máximo responsable, entonces lo empieza a tomar en la medida que pasan los años con un poco más de tranquilidad. Y llegado el día del partido, todo lo que pudo hacer ya lo hizo, depende en gran medida de los jugadores. Y quizás también hoy se ve en el armado que tienen los Andes y en el que tiene Atlético de que para el que no esté dentro de la cancha va a poder ver un partido con buen fútbol, de ataque por ataque por los componentes, por los jugadores que tienen los dos equipos. Así que bueno, ojalá salga un buen partido. El centro de Bustamante, a parar las antenas, que la quiere Martín, que la quiere Jaquel, la saca de Brun. La va a meter Vega, pelota que queda en el rebote. Brites ojeda. Bustamante, Bustamante, centro. ¡Gol del Beto! ¡Gol! ¡Gol de los Andes! El eterno Beto, Jaquel 1 a 0, 39. Arriba los de Lomas, sobre los de Rafaela. Añezgado como buen vino, Jaquel cada día define mejor. Eran muchos más los Andes, pero no podía conseguir la apertura. El centro cae sobre el área. Despeja es Brun. En el medio hay una mano que no juzga intencional, Rafa, de Esteban García. Pero en segunda jugada vuelve a fallar el equipo de Marcelo Fuentes. Otro centro de Bustamante. E inclinando el cuerpo hacia atrás, Jaquel define de manera extraordinaria. Gana los Andes en Lomas, comienza a despedirse del descenso directo 1 a 0. Está lindo el partido. Está entretenido. Arriba el equipo de Luis Blanco. Por el Beto Jaquel. Jaquel. La quiere Vega. Mengui que quiere marcar. El Frun antes. Mengui. Se escapa Bustamante. Viene Bustamante. Mengui lo marca. Lo marca de atrás y es falta. Y es penal. Sí, señor. La cobra Rafa. Tiro libre. Penal para el equipo de Lomas. Que gana 1 a 0. Y en el final del primer tiempo. Quiere sacar más diferencia. Ahora, increíble lo que hace Mengui. Se deja ganar la pelota por Bustamante. Bustamante nunca perdió el objetivo de la misma. Y Mengui amonestado. Primero pierde el balón y después le comete falta. Rafa cobra bien el penal. Pero debe sacarle tarjeta amarilla al hombre de Razi. Viene Martín. Gol. Gol. Gol de los Andes. Teléfono, Rafaela. 2 a 0. Juan Martín. Los Andes. Sale. Escapa del descenso directo. En el final del primer tiempo. Arriba los Andes. 2 a 0. Una emoción. La gente en el Gallardón. Brites Ojeda. Acá la tiene Brites Ojeda. Largo pelotazo para Martín. La va a bajar Martín. La bajó Bárbaro Martín. Lo define, lo define, lo define Martín. Gol. Gol. De los Andes. La tarde de los goleadores. Martín por 2. 3 para el Milrayita. Nada para la crema. Había tenido un par de ocasiones en este segundo tiempo los Andes. Y no lo pudo concretar antes. Ahora Martín define el pleito. Aquí en Loma de Zamora. Los Andes le ponen la rúbrica al partido. Le gana por goleada 3 a 0 Atlético. Llega el lateral. Viene Juárez que la levanta para San Pedri. San Pedri con Gergona. San Pedri. San Pedri. Cayó por el área y Rafa cobra. Final. Final para Atlético de Rafael. La falta de Gergona. A ver. Sí, correcto lo del árbitro. Lo desplaza con el brazo. Viene Juárez. Por algo Juárez. Cubito Cácer contra un palo. Evitó el 3 a 1. Bien. Cubito. Bien. Tarde negra para el equipo de Fuentes. Ni el tiro del final le salió hoy. Señoras, señores. Final del juego. Lomas. Ganó Los Andes 3 a 0. Se olvida del descenso directo. Tarde redonda. Nosotros sabemos bien que teníamos dos finales. Ganamos uno. Y ahora tenemos que ir a Rosario que nos queda una final muy dura. Pero bueno, vamos bien buscando los tres puntos. Sabemos que dependemos nosotros. Tenemos que hacer las cosas como venimos haciendo las cosas en este último momento. Los Andes tienen que ir a ganar como ganamos hoy, como salen todos lados. Y si ganamos y zazafamos el directo, bienvenido. Y si no, seguiremos peleando como está ahora. ¿Crees en todo? Que todo puede salir, digamos. ¿Vos sabés por qué te lo pregunto? Esto es fútbol. Y fútbol argentino sobre todo.